Ya está, ¿a qué le responde él? A ver El amarillo me queda bien, debo admitirlo Pero de repente con un par de cambios en ese equipo podría ser, podría haber la posibilidad de que yo sea... ¿Qué par de cambios? Me interesa eso, ¿qué par de cambios en ese equipo? Mira, justo acá va a hablar, justo acá va a hablar Ah, la ex, es la ex enamorada de Israel A ver, Dulce, es la ex enamorada de Israel Para aclarar, nada de ex y nada de nada, el chiquito nunca fue nada mío Ahora, para ubicarlo un poquito, él nunca quiso estar acá, entonces ¿para qué va a vestir la camiseta amarilla? Que se vaya a los retadores, aquí nadie lo va a querer No lo quiere ser del equipo No va a aportar, ni hablando y aparte ni compitiendo, así es que Zumba te va a ganar No, no, este, mira, lo más raro de todo es que pasa el tiempo, pasan los realities Y sigue con el mismo speech de toda la vida O sea, ese amor, para mí es amor Para mí es que tú has dejado una huella tan grande Que no se va a olvidar de ti jamás, me parece Bueno, ambos lo sabemos Tenemos, ambos sabemos la verdad Bueno, bueno Pero, Pancho, ¿qué pasa, Pancho? No, muy cortito